Tengo aquí esta agendita que se la sacó de la manga Renfe unos años atrás cuando yo registré que yo iba a hacer agendas de autor y agendas de rutas, en fin, pues se la sacó de la manga Renfe. Y le decía yo también a Miguel en el mensaje, y a mí me han plagiado mi idea de los recuadros con estilo de notas adhesivas, he aquí la prueba, pero tenía ya registrado en mi perfil en Facebook una muestra de un boceto de diseño de mi juego Llámale X, y es una idea que yo vengo utilizando desde décadas atrás, lo que pasa es que no la había registrado antes, ha sido registrarlo y ya se la han sacado de la manga para colocarlo en diferentes publicaciones, no únicamente esta, me refiero a esta porque es que se copiaron la idea de la agenda, se ha copiado el estilismo de esto que es original mío, las Polaroid, que también las estaba utilizando yo en mi perfil en Facebook con bastante anterioridad, desde mi anterior perfil, antes de 2015. Y bueno, o sea, el tema Polaroid no me lo he inventado yo, ni me he inventado yo las notas adhesivas, aunque este concepto de diseño sí es original mío, a mí no me han pedido permiso y no me han preguntado ni siquiera, se lo han pretendido apropiar por la cara, esto es dinero mío, bueno, que me conste. Y aparte esta cuestión es que lo tenía señalado...